Una roca procedente de un asteroide ha entrado bruscamente en la atmósfera terrestre en la noche de este lunes, a unos 61.000 kilómetros por hora, generando una brillante bola de fuego a una altitud de unos 85 kilómetros que ha podido ser vista desde varios puntos de Sevilla y Córdoba. La bola de fuego avanzó en dirección noroeste, pasando casi por la vertical de las localidades sevillanas de San Nicolás del Puerto, Alanís y Guadalcanal, y finalmente se extinguió sobre la provincia de Badajoz, cuando se encontraba a una altitud de unos 42 kilómetros sobre la localidad de Zafra. La roca se ha desintegrado completamente en la atmósfera después de experimentar varias explosiones a lo largo de su trayectoria, lo que indica que se ha fragmentado en el aire. Así, ningún fragmento ha impactado contra el suelo y, por tanto, no ha supuesto ningún tipo de peligro para la población. La órbita que seguía la roca antes de entrar en la atmósfera terrestre era muy similar a la del asteroide 2000QW7, potencialmente peligroso, que se acercó a la Tierra el pasado 14 de septiembre. No se descarta, por tanto, que la roca que generó la bola de fuego fuese un fragmento desprendido de este asteroide, aunque los expertos necesitarán cálculos adicionales para su confirmación.